Nos vamos de inmediato a Venezuela, donde ya les hemos contado en titulares, esta madrugada, pasada la medianoche, el Consejo Nacional Electoral de ese país informó que Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales de ayer domingo, pese a todas las expectativas que auguraban más bien una derrota de Maduro y una victoria de la oposición, que, liderada por María Corina Machado, aunque el candidato era Edmundo González, desconoció la derrota y llamó a sus compatriotas a defender los resultados que auguraban justamente la victoria del Mundo González. Ya tenemos en línea, conectado con nosotros, a Manuel Covela, nuestro corresponsal, corresponsal de Prisa Media en Caracas, para conocer los detalles de cómo se ha recibido esta noticia del Consejo Nacional Electoral. Manuel, qué reacciones ha habido y cómo amanece Venezuela. Hasta ahora tenemos la misma hora aquí en Santiago de Chile. Hola Manuel, buen día. Hola, muy buenos días para ambos y para todos a quienes los están escuchando. Venezuela amanece silenciosa. Desde la ventana de mi casa puedo ver una de las principales vías de tránsito de Caracas y está silenciosa. Muy pocos vehículos transitando a esta hora por las vías y también muy pocas personas en la calle, pasando ya a lo que es la resaca después de esa larga jornada e intensa que se vivió ayer en Venezuela con el desarrollo de las elecciones presidenciales y después de unos resultados que desde el minuto uno que se dieron a conocer han generado controversia y la siguen generando y probablemente seguirán generando controversia en los próximos días. Manuel, y eso es lo primero que uno tendría que apuntar, ¿no? Porque las elecciones, las mesas comienzan a cerrarse a las seis de la tarde, como está establecido independiente de las mesas en las que todavía quedan electores. Y de ahí pasan seis horas para que el Consejo Nacional Electoral entregue algún resultado, porque es un sistema de conteo, es un sistema electoral que no presenta resultados parciales. Va hacia el resultado final y para eso pasaron seis horas entre incertidumbre, expectativa, hablaron de ambos comandos, habló de Rao Cabello, más temprano habló la oposición. Ese es el primer punto que hay que anotar en relación al proceso de ayer, ¿no? Sí, sin duda, como dices, pasaron seis horas desde que finalizó o se cumplió el horario oficial de la elección. Como tú dices, hubo centros electorales que no cerraron a las seis de la tarde, pero esos centros electorales no lo hacían porque aún se mantenían personas esperando por votar. Y bueno, sí, a eso de las doce de la noche, el presidente del Consejo Nacional, Elvis Amoroso, presentó los resultados. Y si te parece, vamos a escuchar cómo fueron anunciados esos resultados ayer desde el Consejo Nacional Electoral. Con el 80% de las mesas escrutadas, primero, Nicolás Maduro Moro obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. Candidato Edmundo González obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Esto fue, Manuel, lo que llevó entonces a renglón seguido a Maduro a autoproclamarse vencedor con mucha vehemencia en un contexto en que ya desde antes que se conocieran los resultados había partidarios e incondicionales que rodearon y estaban muy cerca ahí del mismo Palacio de Miraflores, ¿no? Sí, efectivamente. Ya desde, se puede decir, unas dos horas antes ya se observaban partidarios del presidente Nicolás Maduro en los alrededores del Palacio de Miraflores y también en los alrededores de la sede del comando de campaña del chavismo. El presidente Maduro, como tú bien mencionaste, reaccionó, dirigió unas palabras a esos seguidores con vehemencia y desafiante y también incluso dirigiendo algunas palabras en contra del somólogo argentino Milley. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente Nicolás Maduro después que se anunciara que había sido reelecto. Después de haber sufrido lo que hemos sufrido, ¿cuál país se atreve a convocar elecciones? Las convocamos, se realizaron de manera ejemplar y puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo, soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Y ahí está Nicolás Maduro. Yo decía, Mauricio, Manuel, se dio un escenario bien particular porque antes de que se entregaran los votos por los resultados, quiero decir, por el Consejo Nacional Electoral, Diosdado Cabello, que es el segundo del régimen, salió ahí en el Palacio de Miraflores a una especie como de arenga, ¿no? Como una especie de animación de la masa que había llegado a ese lugar y daba cuenta que estaban esperando los resultados con tranquilidad, pero también con alegría, lo que aumentaba las sospechas en el sector opositor que había salido a hablar mucho más temprano. O sea, María Corina Machado y Edmundo González salieron a hablar mucho más temprano que eso, dando cuenta del sistema de conteo paralelo que ellos también tenían. Tenían incluso una oficina de conteo en Washington, D.C., en Estados Unidos. Y después de los resultados de la elección, lo que hacen es llamar a no quedarse conformes con lo que plantea el Consejo Nacional Electoral y a seguir en la calle, Manuel, ¿no? Por ahí va la línea del discurso de la oposición una vez que Maduro sea por ganador. Sí, así es. De hecho, yo tuve la oportunidad de estar presente ayer en el comando opositor cuando se pronunciaron tanto María Corina Machado como Edmundo González. Y te puedo decir que al principio, a primeras horas de la noche, se respiraba optimismo en ese lugar, pero a medida que fueron transcurriendo las horas que se paraban las primeras horas de la noche hasta el anuncio de los resultados, pues ese ánimo quizás de triunfo que se respiraba en la oposición y ese optimismo fue cambiando a medida que... De todas maneras, la oposición sigue insistiendo en que Edmundo González habría obtenido el 70% de los votos. Por lo tanto, lo que veían venir era como un fraude a los ojos de ellos a propósito de los resultados del Consejo Nacional Electoral. Sí, así es. La primera reacción de María Corina Machado tras conocerse los resultados fue de que la oposición, específicamente el candidato Edmundo González Urrutia, había ganado de manera contundente. Vamos a escuchar cómo lo dijo María Corina Machado. El 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. No sé dónde salieron las notas. Y toda esta información coincide. ¿Saben en qué? En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección. Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. Bueno, ya era lo que decía María Corina Machado. Incluso ella empezó esa declaración señalando que Edmundo González era el nuevo presidente electo de Venezuela. Obviamente con esas palabras desconoció los resultados que dio el Consejo Nacional Electoral dándole la victoria a Nicolás Maduro. Pero también habló ayer el propio Edmundo González. Esto fue lo que dijo. Aquí se han violado todas las normas. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. Aquí, Manuel, surgen muchas preguntas porque efectivamente nadie en su sano juicio puede decir que esta fue una campaña regular, normal, propia de un país democrático. No hubo ninguna igualdad en el acceso a los medios por parte del oficialismo versus la oposición. Hubo una campaña en la que, de partida, el régimen anuló e inhabilitó a los líderes opositores, partiendo por la propia María Corina Machado. Edmundo González fue la solución que discurre la oposición, que se unió para estas elecciones, a diferencia de lo ocurrido en procesos anteriores, y surge como la solución y se convirtió finalmente en un fenómeno electoral a juzgar por las encuestas, por el impacto que tuvo durante la campaña, porque un hombre más bien desconocido, de bajo perfil, logró lo que logró. Hasta ayer. Pero no se puede decir que corría ni con ninguna ventaja frente al dominio omnímodo del gobierno respecto de los medios, de los espacios públicos. Tenemos también la prohibición que hubo para que llegaran observadores o veedores internacionales. La cobertura de la prensa, ayer nos sorprendíamos al seguirla todo el día porque es tan distante de lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver en Chile en cuanto al acceso al proceso mismo de votación, al proceso de conteos, de cómputos. Se nos dijo en todos los tonos que había pocas probabilidades de fraude desde el minuto en que el voto electrónico en pantalla de los locales tenía un correlato en una papeleta, en un comprobante que emanaba de las mismas máquinas y que era depositado en una urna, lo que permitía después cotejar la contabilización de los votos en papel versus estos resultados que entrega en línea el Consejo Nacional Electoral. Entonces la pregunta es, ¿ese conteo de los votos en papel todavía está pendiente? ¿Pudiera en una de esas haber alguna expectativa de que arrojara un resultado distinto que lo que informó el CNE? ¿O porque ahí se pierde de pronto la trazabilidad de la información? ¿No queda claro en qué minuto se hacen los respectivos conteos y si esto tiene vuelta o no? ¿O simplemente nos vamos a quedar en la Comunidad Democrática Internacional con la sensación de que la dictadura se robó la elección? ¿O hay alguna probabilidad de que esto tenga algún matizo, algún derrotero distinto, algún giro? Bueno, ayer quizás una hora y media antes de que el Consejo Nacional Electoral anunciara los resultados, se pronunció la oposición en voz de Delsa Solorzano, que es la testigo principal de la oposición del candidato Edmundo González frente al Consejo Nacional Electoral, es decir, era la representante del candidato opositor frente al Consejo Nacional Electoral. Y ella, como te dije, prácticamente una hora antes de que se anunciaran los resultados, ella denunciaba que no se le permitía en varios centros electorales la entrada a los testigos de la oposición para estar presentes en lo que es la transmisión de los datos y la transmisión de las actas de escrutinio. Y también señalaba que debido a ese impedimento de ingresar los testigos a los centros electorales también, se había paralizado la transmisión de las actas y señalaba que solamente para ese momento a la oposición le habían llegado el 30% de las actas. Y resulta que después, una hora después, el Consejo Nacional Electoral anuncia los resultados diciendo que tiene el 80% escrutado y que ya son datos irreversibles. Entonces, allí quizás la oposición centra el punto de la controversia de estos resultados en que hubo alguna irregularidad en lo que es precisamente la transmisión y la impresión de esas actas que señalaba la oposición solamente nos han dado al 30% y señalaba que se estaba incumpliendo la ley porque no se le estaba dando acceso a sus testigos precisamente en ese escrutinio, en esa transmisión de datos desde las máquinas de los centros de votación hacia la sala de totalización del Consejo Nacional Electoral. Ahí hay una zona oscura, entonces hubo un rato al final de la tarde que fue opaco y es donde se interrumpe esa trazabilidad y donde puede haber pasado cualquier cosa, se diría desde la vereda crítica, ¿no es cierto? Sí, es lo que denunció ayer a la oposición, que hubo allí un espacio donde, como dices tú, hay como un hoyo negro que afectó y es donde ellos centran la irregularidad que están denunciando. Manuel, tu partida de este contacto diciéndonos que Caracas amanece silente. ¿Qué pasó ayer en la calle? Porque en algún momento hubo un llamado desde el oficialismo a salir precisamente a la calle en estas seis horas en que transcurrió el conteo de los votos. ¿Qué pasó después que el Consejo Nacional Electoral entrega ese resultado? ¿Qué pasa en las calles de Caracas, más allá de lo que pasa con los dirigentes políticos que ya lo hemos revisado? No, ayer en la noche yo pude estar en la casa, me trasladé desde el comando de la oposición hasta mi casa y las calles estaban solas. Estaban los seguidores allí del gobierno en el Palacio de Miraflores, pero las calles estaban solas ayer en la noche y hoy también están apareciendo aquí en Caracas bastante solas. Claro, hay que decir que tenemos la misma hora, son las siete y media de la mañana también en Caracas. No es tan temprano, es un día hábil, está bien post-elecciones, pero claro, eso da cuenta de un clima y de lo que terminó pasando ayer en esta elección presidencial. Una historia que se sigue escribiendo. Manuel Covela, corresponsal de Prisa allá en Caracas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y encantado de haber compartido estos minutos con ustedes. Seguimos en contacto, gracias, buen día. Muchas gracias, Manuel, buenos días. Buenos días.